En el hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica falleció Balmer Arce Robles de 41 años luego de impactar la motocicleta en la que se desplazaba contra un tractocamión en la vía que de la mata conduce al municipio de Pelaya. Balmer Arce Robles de 41 años de edad para el momento de los hechos se trasladaba en una motocicleta marca Honda la cual colisionó con el vehículo de carga pesada marca internacional cuyo conductor resultó ileso. Arce Robles a quien conocían como el mecánico sufrió graves heridas por lo que fue auxiliado y trasladado al centro asistencial donde falleció horas después del siniestro vial. Integrantes de la Policía de Tránsito y Transporte Criminal realizaron la inspección técnica al cadáver y trasladado a la morgue de medicina legal. Según la agencia de seguridad vial en el Cesar este año se han registrado 93 siniestros viales con fallecido de los cuales 66 corresponden a motociclista, 11 vehículos particulares, 10 peatones y 3 en bicicleta. De igual manera se reportan 121 accidentes de tránsito con lesionados de los cuales 90 son en motos. El exceso de velocidad, imprudencia, sobrecupo y el consumo de bebidas alcohólicas son las principales causas de los siniestros viales. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69